XHTV, Canal 4. Siempre pasa algo bueno. 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 Al buen conocedor, revista Arena de Lucha Libre, con más y mejor información. Arena de Lucha Libre, con nuevas secciones. Arena de Lucha Libre, con fotos más impactantes. Solo en la revista de los campeones. Arena de Lucha Libre, búscala los martes. Gonzalo Vega presenta a Don Juan Tenorio en la Plaza de Toros de Arroyo, con Armando Palomo, Andrea Legarreta y un gran reparto. Un montaje verdaderamente original de Don Juan Tenorio, a partir del 29 de octubre en la Plaza de Toros de Arroyo, Insurgente Sur 4003. Venga con toda su familia y disfrute Don Juan Tenorio y una original verbena mexicana. Hoy es tiempo de ver, por estar, de ayudarnos y participar. Todos en la ciudad, a plantar, a plantar, vamos todos a plantar. A plantar con caridad, a plantar y conservar, a plantar, a plantar, vamos todos a plantar. Este arbinito lo plantamos hace tres años. Y se ha conservado porque lo hemos cuidado. Vea tu delegación y participa, cada familia un árbol. A plantar, a plantar, vamos todos a plantar. El deseo por el triunfo corre a todo lo largo de su cuerpo. Ellos deben marcar el ritmo de sus pasos hacia la victoria. Maratón desde Nueva York. Tu meta es verlo. Este domingo, a las 3 de la tarde, por Canal 4. No te atormentes. Ya llegó el cambio. Nueva Ever Ready Power Plus. Hasta con 28% más duración. Con más poder para poder disfrutar más tu diversión. Más poder para iluminar más tu vida. Tenla ya en tu poder. Nueva Ever Ready Power Plus. Más poder a tu alcance. Un espíritu anda suelto en el teatro Aldama. Y sus travesuras van a matarlo de risa. Ernesto Laguardia. Lourdes Munguía. Y la actuación especial de María Elena Saldaña en... Un espíritu travieso. Venga a asustarse de risa. Cablevisión y Pago por Evento están de manteles largos y tienen el gusto de presentar la premier en televisión de la película más taquillera de los últimos tiempos. Como Agua para Chocolate. Versión original. Disfrútenla llamando al 227-1515. Saboreen el mejor cine mexicano contemporáneo. Viste de luces con un cartel taubino impactante. La reaparición de los matadores retirados. Antonio Chenel Antoñete. Burro Rivera y Joselito Puerta. El diestro español, Burro Vázquez. Y los novilleros, Federico Pizarro y Adrián Flores. Festival Taurino Plaza México. Viste de luces. Este domingo a las 4 de la tarde. Por Canal 4. En Burger Boy hay tiranosaurios, espinosaurios, glistosaurios, brontosaurios. ¡Ocho magisaurios! Los hechas al agua y se hacen grandotes. Los sacas y se hacen chiquitos. ¿Dónde son dinosaurios? ¡Padrísimos! ¡Ocho dinosauriotes de colgar o pegar! Cajasaurios, hamburguesa o hot dog y papas y un juguete gratis. ¡Grosaurio manía en Burger Boy! Para que no te quedes toda la vida en el mismo lugar, llegó Videotips, la única revista que te dice todos los passwords, quien tiene las mejores gráficas y las novedades de todos los videojuegos de todas las marcas. A ver... ¡Con Videotips acabas con todos! Una madre. Una hija. Un amor. Una familia. Un conflicto. Una duda. Teatro Julio Prieto. Corta temporada. La duda. De Tomás Urtuzástegui. ¿Te puedo entrevistar mamá? Con... Magda Guzmán. Y Magda Karim. Dirigidas por... Karina Dupré. Teatro Julio Prieto. De jueves a domingo no se la pierda. La duda. El mejor tenorio cómico es el de Paco Stanley. Cantea tus pilones por boletos. Te esperamos. Teatro Ferrocarrilero. La Cruz Roja está presente en donde quiera que se le necesita. Respondamos a su esfuerzo ayudándola. Tú le tienes tu esfuerzo. Participa en el sorteo Oro Raspadito. Comprando muchos boletos. Colaboras para que la Cruz Roja pueda dar más servicios. Cruz Roja mexicana unido. Para servir. Calidad. Valor. Conveniencia. Se debe ser. A partir de mañana. Conductores eléctricos de cobre yusa tienen calidad de oro. Cumplen con las más estrictas normas de seguridad del mundo. Por eso somos líderes en México. Fabricando 500.000 kilómetros anuales de conductor eléctrico. Unas 12 vueltas a la tierra. Los conductores eléctricos yusa conducen algo más que electricidad y seguridad. Conducen liderazgo. Productos de cobre yusa. Lo único por abajo de nuestra calidad de oro es el precio. En Acapulco, las estrellas del Ritz. Más cerca que nunca. La comida es la base de la salud. En su preparación, pon alimentos que te den energía. Proteínas. Vitaminas y minerales. Combina alimentos de cada grupo en cada comida del día. Prepáralos y consúmelos con limpieza para evitar enfermedades. Ahora sí, buen provecho. Lo que tus ojos verán en este programa son hazañas imposibles de imitar. Únase a la familia que combina el amor con la tecnología computarizada para lograr un descubrimiento en comunicación. Las cosas más insólitas son las que dan vida a este programa. Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Tienes que verlo para creerlo. Aunque usted no lo crea. Este domingo a las 7 de la noche por Canal 4. ¿Quién tiene su tapado favorito? Nosotros tenemos el nuestro. El verdugo de los precios que rompe todos los precios. Estufa Phillips de 4 quemadores y horno con ventana, 575 pesos, solo 10 días. Viana, el verdugo de los precios. En Beverly Hills 90210 abrimos las inscripciones a un curso extraordinario de alegría y diversión. Descubre entre libros, besos y pleitos a tus personajes favoritos de la televisión. Toma nota, tú tienes mucho que aprender con el nuevo videocassette Beverly Hills 90210. Pídelo hoy mismo y recibe una camiseta gratis. En el DF llama a 627-7777, del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. AAA, descubre la emoción de la lucha libre con... ¡Octagón! ¡Fuerza guerrera! ¡Junta a tu colección de 12 luchadores! ¡No aceptes luchaciones! ¡Luchadores triple A! ¡Los oficiales! ¡Colecciónalos! Tú que te apuntaste en el padrón electoral en 1991 o en 1992 y aún no tienes tu credencial para votar con fotografía, escuche este mensaje. Si no acudes al módulo antes del 30 de noviembre, por ley se cancelará tu inscripción al padrón electoral. No lo olvides, antes del 30 de noviembre. Solo ven al módulo. La fiesta brava es analizada por un diestro con mucho cartel. Heriberto Murrieta, en un programa que merece orejas y rabo. Peña Taurina. Tienes barrera de primera fila este domingo a las 10 de la noche, por Canal 4. ¡Nugget! ¡Nugget! ¡Ah! ¡Sillo! ¡Nugget! ¡Nuevo! ¡Todo lo que tenga es nugget! ¡Nugget! Por fin, para toda la familia, el musical triunfador en Nueva York, una vez en la isla. Existe una isla de dos mundos diferentes. Teatro Diego Rivera, a una cuadra de la Glorieta de Colón, rodeado de estacionamientos. ¡Vontamos la historia! No seas pirata, produciendo o vendiendo artículos que solo dan malos datos. Que todo lo que compres sea derecho, para que quedes conforme y le saques provecho. La piratería destruye nuestra economía. La verdadera meta de estos hombres es su pasión. El sublíder Toluca, enfrenta al equipo sorpresa, Toros Hidalgo. Fútbol Tóquer Nacional, Toluca contra Toros Hidalgo. Estás alineado. Este miércoles a las 8 de la noche, gana el 4, rumbo a la Copa del Mundo. ¡Ey! Soy yo, tu tele. ¿Quieres ganarte un gran marquís? ¿Y miles de premios? Sin juntar nada. Mandar nada. Ni canjear nada. Solo busca esta pantalla en teleguía. Ponla sobre el mensaje oculto. Y ganas al instante. ¿Pero qué esperas? Vete por mi teleguía. No vaya a ser que te quedes sin nada. La fuerza del sol es peligrosa y sus efectos son irreversibles. Aún en la ciudad, exponerse a los rayos del sol sin la protección de bloqueadores solares o ropa adecuada, causa daños como arrugas, quemaduras, manchas o inclusive cáncer en la piel. Si notas cualquier anomalía en tu piel, consulta a tu médico. El sol es necesario para la vida. Úsalo a tu favor. Secretaría de Salud Este es el mejor sitio para tu espíritu cinéfilo. Colócate detrás del lente de una filmación que no debes dejar de ver. Detrás de las cámaras de... Tan culpable como el pecado. Dirígete a ella. Este domingo a las 10.30 de la noche. Por Canal 4. Si usted aspira a obtener más de lo que paga, tiene que vernos por CBC. La auténtica aventura acuático musical en el Teatro Libanés. La Sirenita. El cuento más bello de todos los tiempos. No te confundan. En el Teatro Libanés. Déjate envolver por la magia. Por la fantasía de la Sirenita. Aquí te espero. Sábados y domingos en la matinée del Teatro Libanés. Las doce por la tarde. Ponte a tiempo con el innovador reloj electrónico Talking. El reloj que habla. A sólo 84 nuevos pesos más gastos de envío. ¿Cómo lo oyes? No esperes ni un segundo más. Pídelo mismo a los teléfonos 627-7777. Y del interior al 91-800-00900. Y recibelo en las puertas de tu hogar. Aceptamos tarjetas de crédito. Atendemos de lunes a domingo. Concluiste la carrera de licenciado en Derecho y cuentas con título en Cédula Profesional. La Secretaría de la Defensa Nacional te brinda la oportunidad de integrarte a los órganos del Fuero de Guerra del Servicio de Justicia Militar. Si eres menor de 35 años y estás físicamente sano y apto para el servicio de las armas, acude antes del 22 de noviembre a Avenida Industria Militar Sin Número, Colonia Romas de Soteles, Distrito Federal, o a la zona militar de tu localidad. Informes al 557-4500, extensión 1330. Lo que tienes frente a tus ojos, te enseña el camino que tus emociones deben seguir. Tú no tienes que ver hacia arriba para encontrar el cielo. ¡Perdí un brazo y una pierna! ¡Eso no significa nada! Señor Mason, su esposo atraviesa por una etapa muy difícil. Quiero que te arrejes, ¿de acuerdo? Camino al cielo. Tómalo todos los lunes a las 8 de la noche por Canal 4. Suavidad Atraplus. Es lo que quieres tener. Atraplus. La afeitada perfecta. Balance preciso. Banda lubricante. Cabeza móvil. La imagen que impacta. Chile desverse como te quieres ver. Chile desverse bien. La muerte cobra muy caro la irreverencia de unos adolescentes. Adam West y Meg Gilly han entrado al monumento del horror. Una noche tenebrosa. No puedes escapar. Cine Terror. Domingo, 11.15 de la noche. Por Canal 4. Estos búfalos desean abrir una cortina inoxidable. El brazo de Kelly se enfrenta al poder ofensivo de O'Donnell al medirse Búfalo y Pittsburgh. Fútbol americano profesional. Búfalo contra Pittsburgh. Estás en la línea. Este lunes a las 9 de la noche. Por Canal 4. Por encima de los demás. Hay una fuerza sorprendente. Colosal. Insuperable. La fuerza de los nuevos camiones Ford F-350. La fuerza que mueve al mundo. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Cuando se retrasó mi regla, sospeché que estaba embarazada. Fui con el doctor y lo confirmó. Desde ese día me revisa cada mes. El embarazo es un proceso natural donde se forma una nueva vida. La madre y su hijo necesitan cuidados especiales, aun cuando no sientan ninguna molestia. Si estás embarazada, por tu salud y para que tu bebé nazca sano, visita al médico cada mes. Saber cuidarte es de verdad amarlo. Sistema Nacional de Salud. El doctor Richard Kimball es perseguido por la violencia. Te damos la oportunidad de vivir la única serie que ha provocado que un presidente de los Estados Unidos cancele una visita oficial solo para ver. El fugitivo. Este domingo a las 9 de la noche por Canal 4.